Aquí viene un conjunto de recomendaciones, voy a leerlas, atención y anuncio. Recomendación de la Comisión Presidencial para el COVID-19 en el sentido de la evaluación del diagnóstico del país en la batalla contra el COVID-19. Uno, mantener la cuarentena radical en todo el país durante los próximos siete días para reducir el crecimiento de casos nuevos y consolidar las tasas de descensos de algunos estados aprobados. Mantenemos la cuarentena radical estos siete días que vienen. Necesario, ya vendrán los días del 7 más 7, ya vendrán nuevamente, pero sin lugar a dudas necesitamos radicalizar la cuarentena para ver resultados. Para ver resultados, para proteger la salud y la vida, es lo primero. A tiempo, a tiempo. En otros países o no lo hicieron o se tardaron. O como el caso de Brasil, que el presidente Jair Bolsonaro todos los días sale a decirle a la gente que no use la mascarilla, que no haya distanciamiento social, que no haya cuarentena, que no se vacune. Todos los días sale Jair Bolsonaro, de la derecha, de esta derecha trumpista, la misma derecha trumpista que hay aquí en Venezuela, negacionista. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad de hacer a tiempo todo lo que tengamos que hacer por la salud y la protección de la familia venezolana. Así le pido máxima conciencia, máxima cooperación, máxima unión de toda la familia venezolana. Se la pido hoy, día bendito de la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Le pido la máxima conciencia, Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Así que, vicepresidenta, como se lo había informado, vamos a la cuarentena radical. Segunda recomendación, oído, todas las instituciones, fortalecer el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control a nivel nacional. Bueno, fortalecerlas. Y las medidas de educación. He visto, por ejemplo, a Nahum Fernández y a todo el equipo de la jefatura de gobierno de Caracas los he visto en las calles con unos camioncitos humildes, inclusive, del pueblo. Los he visto por Caricuao, por El Valle, por Catia, hablándole a la gente. He visto a la Policía Nacional Bolivariana con la almirante en jefe al frente dando charlas en las calles a la gente. No podemos nosotros rendirnos. No podemos cansarnos. Hay que renovar el espíritu porque es por la vida, es por la salud, es por la familia. No podemos rendirnos. Tenemos que mantener los cuidados. Mantener la prevención. Mantener la disciplina. Y en tercer lugar, instruir el aumento de las capacidades de hospitalización en los centros de salud públicos y privados y en los hoteles sanitarios en todas las entidades que manifiestan un incremento de casos garantizando las medicinas, el personal completo de salud, el oxígeno y todas las condiciones para su tratamiento aprobado.